¿Qué te parece? Quédate un poquito más, no te vayas todavía Porque estás en el día, todavía no se me quita Deja tu ropa en el suelo, no te vistas vida mía Este lindo panorama, no lo veo todos los días Deja decirme al oído, las cosas más atrevidas Y no me tomes a mal, todo lo que yo te diga A ti sí puedo decirte, lo mucho que te deseo Hasta la gente me calla, porque soy un caballero A ti sí puedo decirte, lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita, este es nuestro secreto A ti sí puedo decirte, lo mucho que yo te quiero A ti sí puedo decirte, lo mucho que te deseo Cuando te vayas mi amor, cierra la puerta despacio Pa' que se encierre el perfume que dejaste aquí en el cuarto Mañana cuando regrese, te voy a estar esperando A ti sí puedo decirte, lo mucho que yo te deseo A ti sí puedo decirte, lo mucho que te deseo Pero a nadie más chiquita, lo mucho que te deseo Porque ese es nuestro secreto A ti sí puedo decirte, lo mucho que yo te quiero Porque nadie más chiquita, lo mucho que te deseo Porque nadie más entiende, todo lo que yo te quiero A ti sí puedo decirte, lo mucho que te deseo A ti sí puedo decirte, lo mucho que te deseo Bueno